Soy Andrea Huitrago, soy consultora SEO en Flat101 y hoy vengo a hablaros de SEO y marca, ¿vale? Un tema que considero que es muy importante y que debería integrarse en cualquier estrategia de posicionamiento web, ¿vale? Y que a pesar de ello es uno de los grandes olvidados, no solo por parte de los profesionales, ¿no? Sino de las propias empresas que están trabajando el SEO de su web. Aunque en esta charla me dirijo fundamentalmente a otros consultores SEO, si eres el representante de una pequeña o gran empresa, esto también te interesa, ya que lo que voy a hacer es dar la visión global de lo que el SEO puede hacer por la marca y del impacto que tiene la marca en la estrategia de posicionamiento web, ¿vale? Me gustaría mostrar este pequeño índice. He querido articular la presentación según el flujo de trabajo normal centrado en SEO y marca, empezando por cómo obtenemos los datos, cómo nos documentamos, la importancia de documentarnos como profesionales, la importancia de poder informar, ¿no? De cómo informamos esos datos y a quién los informamos y posteriormente seguimiento, ¿no? Seguimiento del proyecto, lo cual es muy importante. Quiero empezar con esta frase, ¿no? Conocemos ampliamente la importancia de la marca en lo que es el desarrollo de un negocio, sin embargo, conocemos su impacto y relevancia dentro de la estrategia de posicionamiento web de una empresa. Bueno, si eres escéptico con este tema, me gustaría plantearte algunas cuestiones iniciales, ¿ok? Lo primero, ¿eres juzgado por el rendimiento orgánico de la empresa? Es decir, si trabajas como SEO para una empresa, supongo que la respuesta a esta pregunta es sí. ¿Eres responsable del ranking, del tráfico, de las conversiones, etcétera? La segunda cuestión, ¿la empresa con la que colaboras o los competidores tienen tráfico de marca? ¿Eres capaz de separar el tráfico de marca del no de marca? Si eres capaz de hacerlo, pero eres realmente consciente de la importancia, más adelante veremos un bloque de extracción de datos, ¿vale? Y es que es importante porque es muy altamente probable que la marca esté afectando el rendimiento general del proyecto con el que estás trabajando, ¿vale? Y por otra parte, si realmente lo estás haciendo, realmente estás extrayendo todos los datos, ¿cómo y a quién informas? ¿Informas sobre el rendimiento general? ¿Sólo te piden datos de rendimiento excluyendo la marca? ¿Se está convencido realmente de ignorar esos números y esa información? Y aún así, ¿a quién reportas tiene conocimiento del impacto que la marca puede tener en el proyecto, en el rendimiento general del proyecto? Y además, ¿esta persona realmente es un interlocutor apto? La última cuestión, ¿estás informando de cómo la marca impacta en el proyecto, por ejemplo, en tasa de clics o de los rankings? Vale, tema de obtención de los datos. ¿De dónde y cómo podemos extraer los datos necesarios? Es fundamental poder separar el tráfico de marca y el tráfico sin marca. ¿Por qué? Bueno, como CEOs es probable que te estén juzgando por la cantidad de sesiones de valor que puedas atraer al site a través del canal de tráfico orgánico. Si solo estás informando del total de sesiones orgánicas, en ese número irán incluidas las sesiones de personas que estén buscando X producto o servicio, pero es que también estarán incluidas las visitas de personas que hayan buscado la marca y que comprensiblemente hayan terminado aterrizando en el sitio web. Entonces, si más personas buscan la marca, obtendrás más tráfico. Esto es positivo para ti. Pero si menos personas buscan la marca, esto es igual de malo para ti. Por tanto, si nos centramos en el rendimiento orgánico en general, no tendremos realmente el control total sobre si los números disminuyen o aumentan. Y además, no tendremos una buena explicación de por qué los números suben o bajan. Y por tanto, tu desempeño como CEO y el de tu equipo en general se va a ver afectado por la demanda de la marca y lo hará de una forma que no podremos controlar. Y por tanto, en este sentido, deberías preocuparte por la marca. Vale, pero ¿cómo puedo hacerlo? Por una parte, tenemos la herramienta de Google Search Console que, como sabéis, os proporciona datos de clics y de queries. Y por una parte, podemos sacar también informes sobre esas búsquedas de brand y de no brand. Por una parte, podemos extraer todas las palabras clave que incluyan el nombre de marca con errores ortográficos y demás. Y por otra parte, los términos con todo lo demás, ¿no? ¿Esto para qué es interesante? Aunque ya sabemos que en realidad el número de clics de Search Console no coincide de forma exacta con el número de sesiones en Google Analytics, podemos tener una idea aproximada de lo que puede estar pasando con esas métricas, ¿no? Y ver cuántas posibles sesiones de marca y no marca estás obteniendo a lo largo del tiempo. ¿Cómo podemos extraer estos datos? Bueno, tenemos varias opciones. Por una parte, tenemos la extracción manual y el procesamiento con diferentes herramientas, como hojas de cálculo, data studio, etcétera. Por otra parte, tenemos complementos para Google Sheets, como Search Analytics for Sheets, también para extraer datos directamente a esta herramienta. También podemos extraer los datos vía código y luego ponerlos, volcarlos a BigQuery, que es una cosa que muchas personas hacen. Y también podemos utilizar expresiones regulares para la categorización de datos y evitar identificar de forma muy manual faltas de ortografía, etcétera. Bueno, como os decía, estamos obteniendo todos los datos. Como sabéis, lo que estaba comentando antes, el problema del método de extracción con Google Search Console es que realmente no te proporciona todos los datos. Con datos a nivel de query, perdemos parte de los datos debido en parte al muestreo y en parte para proteger la privacidad de los usuarios en caso de búsquedas súper específicas. Esto quizás, si medimos uno o dos meses, realmente no signifique una gran fluctuación. Pero si hablamos de un periodo más grande de un año o dos años, por ejemplo, el interés de marca podría cambiar muchísimo, ¿no? Y los datos perdidos de Google Analytics versus Search Console podría suponer una gran diferencia en el número de sesiones año tras año. Entonces, si no obtenemos todos los datos, seguimos estando en una posición muy comprometida en la que los cambios de interés de la marca pueden cambiar las cifras generales, de las que como CEOs somos responsables. Por tanto, si tenemos claro cómo medir ese tráfico de marca, entonces lo importante aquí es generar un segmento avanzado en Google Analytics para medir y analizar esos datos. Aquí lo único es configurar las condiciones que debe cumplir para ser considerado tráfico de marca, utilizando todo lo que son las dimensiones y las métricas. Tercer bloque, documentarse. Hay evidencia de que el reconocimiento de marca en la mente del usuario afecta a la tasa de clics de la marca. Una investigación del 2013 reveló que los consumidores tienen un sesgo de marca definido cuando se trata de buscar un producto online. Casi el 70% de los consumidores, en este caso que la investigación era estadounidense, dijeron que buscaban una marca conocida cuando deciden en qué resultado de búsqueda van a hacer clic. Entonces, si la gente es más propensa a hacer clic en resultados de búsqueda de marca que conoce, significa que podríamos terminar obteniendo menos tráfico para una posición generalista en una búsqueda que no sea de marca simplemente porque la gente realmente no nos conoce. Una posición que hemos luchado mucho además. Por otra parte, las búsquedas de marca afectan a las clasificaciones. Bueno, sabemos que el sistema de clasificación de Google se diseñó para buscar en 300 de miles de millones de páginas web el resultado más útil y relevante para la búsqueda de un usuario. Como sabéis, este sistema se basa en varios algoritmos, los cuales tienen en cuenta bastantes factores. Y uno de estos factores muy relevantes es el grado de confianza, de autoridad y de especialización de la fuente. En este sentido, sí que es ampliamente conocido los enlaces, ¿no? Los enlaces como un factor importante para Google en términos de confianza. Entonces, si pensamos en que los enlaces son un voto de confianza entre un administrador web y un sitio web, aquí básicamente lo que estamos hablando es de construir marca, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y por qué es el problema clásico con los enlaces y Google? Porque realmente la gente lo que intenta es construir estos enlaces de manera artificial sin construir una marca por detrás, sin dar ese valor al usuario. Vale, la parte de informar. Importante, establecer métricas, KPIs e informar. Incluso si hemos podido dividir lo que es la marca de la no marca, pero hemos establecido KPIs basados en números totales o no somos capaces de informar a un interlocutor apto, realmente no estamos participando en la actividad de la marca. O el éxito o el fracaso seguirá estando realmente fuera de nuestro control. Por tanto, importante establecer KPIs y métricas basadas en datos y números segmentados. Y, por otra parte, ser capaces de informar a un interlocutor apto. Esto nos dará la posibilidad de participar de forma activa en lo que es la actividad de la marca. Otro tema importante, conversiones. Además, tenemos que tener la capacidad de medir y en lo posible informar sobre las conversiones. Todo lo que hagamos debería tener un impacto empresarial. ¿Ok? Tienen una compra mucho más reflexiva. Es importante medir qué canales están contribuyendo a las conversiones. En este sentido, es probable que las sesiones de marca sea una parte significativa de los números orgánicos que estamos reportando. Entonces, si el interés de marca aumenta, el orgánico probablemente también se llevará crédito por esas conversiones. Y eso es algo también positivo para nosotros. Igual, si el interés de marca baja, serás igualmente responsable. Por tanto, si no medimos y analizamos y no participamos en la actividad de marca, estos cambios estarán fuera de nuestro control y no veremos las causas. Por otra parte, si no informamos de cosas como conversiones, será mucho más difícil justificar cosas como la inversión económica que se está haciendo en un canal como el orgánico o más difícil para conseguir algunos recursos materiales humanos o conseguir aumentos o ascensos. Y es que realmente no hacemos SEO solo por hacerlo. Realmente hacemos SEO para ayudar a la empresa a ganar dinero. Y eso significa preocuparse por las conversiones y por tanto deberíamos preocuparnos por la marca. Vale, ¿cómo hacemos el seguimiento de rendimiento general de la marca? Vale, por una parte tenemos el análisis del tráfico directo. ¿Cuántas personas llegan al sitio web directamente a la página de inicio porque conocen nuestra marca y la ponen en la barra de direcciones del navegador? Total de búsquedas de marca en Google Search Console. Bueno, esto lo vimos al principio. Aunque no todos los datos coincidan, sí que podemos hacer un seguimiento de las impresiones y ver tendencias de interés. Google Trends, para ver tendencias de búsqueda de Google. Esta información nos puede ayudar a ver qué está funcionando para nosotros y qué está funcionando para los competidores y de esta forma enfocar la actividad de la marca. Por otra parte tenemos también Google Ads, que podemos usarlo para ver, ¿no? Que si es más probable que los clientes busquen mi producto o el de los competidores y utilizar estos datos igual que Google Trends, ¿no? Para orientar la actividad de la marca. Y luego, por último, tenemos herramientas de terceros, las cuales nos informan si hay alguna de las páginas en el top 10 de resultados que mencionan nuestra marca. Vale, y algunas cuestiones finales para ir terminando. ¿Por qué los SEOs somos las personas perfectas para involucrarse con la marca? Vale, aunque es cierto que dentro de un proyecto digital muchos equipos se ven afectados por el rendimiento de la marca, creo que es importante que los SEOs se involucren en la marca, no solo porque somos particularmente vulnerables a los cambios de marca sin este seguimiento, sino porque usamos herramientas y trabajamos con datos con regularidad que pueden ayudarnos a estimar las búsquedas de marca. Porque además estamos acostumbrados, ¿no? A la inversión a largo plazo. Y la construcción y el esfuerzo de marca lo es. No es como los canales de pago, ¿no? Que se controlan y se piensa en ellos en términos de ROI inmediato. Además, porque con los datos que tenemos y mediante el research, podemos crear estrategias adaptadas para potenciar la marca. Vale, algunos resultados visuales de trabajar la marca. Bueno, como ya sabéis, Google cada vez se va volviendo más inteligente y con el tiempo va aprendiendo. Entonces, ejemplo de palabras polisémicas, por ejemplo. En este caso, ponemos el ejemplo de una tienda de ropa para mujeres llamada Browning. Aquí el trabajo es realmente ayudar al buscador a entender quién eres, quién eres tú como marca y trabajar en esos procesos de desambiguación. Sobre todo en marcas pequeñas, ¿no? Es pensar cómo construyes eso. Cómo aparece tu resultado primero y luego, por ejemplo, en este caso, el resultado de comida. Otro ejemplo, ejemplo de asociación de palabras clave genéricas de negocio a tu marca o a tu producto. Al final, si veis, el propio Google te sugiere resultados y al final esto es lo que ayuda más en la parte de conversión final. Entonces, es importante medir la contribución a la parte de conversión, ¿no? Aquí vemos el ejemplo de Hotel Tribago, quien no tiene ese anuncio en la cabeza rondándola a Nike. Vale. Otro ejemplo de palabra polisémica más panel de conocimiento, ¿no? Este es un ejemplo de Aegon, una compañía de seguros. Ya podéis imaginar el rendimiento de marca que hubo en la época de Juego de Tronos con Aegon Targaryen. Entonces, aquí, además, es muy interesante el display de contenido, que es un contenido básico, pero muy completo sobre la marca. Es un tipo de resultado con una posición privilegiada y con unas características tremendamente visuales. Y un último ejemplo, saturar resultados. Esto ya lo conocéis. Vemos aquí un ejemplo de viajes corte inglés, que vemos el resultado enriquecido de la compañía, más SEO local con todas las fichas de Google My Business y demás. Tema de redes sociales, aquí en este caso vemos la página de Facebook, más un servicio complementario, que es la agencia, más un producto complementario, que son los libros de viajes. Vale. Importancia de la marca en época de crisis, como la que estamos viviendo recientemente con la emergencia sanitaria por el COVID-19. Bueno, una imagen sólida de marca se traslada a los productos y servicios que se comercializan. ¿Ok? Hay que pensar en que estamos en un momento de mucha incertidumbre y los consumidores buscamos seguridad. Por otra parte, ser relevantes en momentos complicados, generar lazos emocionales positivos, es una oportunidad enorme para crear esa vinculación emocional fuerte con nuestros consumidores. También importante, trabajar el branding puede tener un impacto considerable en lo que es la decisión de compra. Los hábitos de consumo han cambiado, somos consumidores mucho más conscientes, mucho más críticos y más demandantes. Trabajar en el branding además es fundamental en un momento en que potenciar tu producto o servicio de forma directa puede ser muy contraproducente. Pasamos a vender experiencias y emociones. Aquí veis un ejemplo de Iberia, ¿no? Todo solamente con ver los tweets que tienen a esta publicación, vemos cómo ha impactado de forma negativa en su marca, ¿no? Y es precisamente por esa construcción y esa gestión del branding. Por otra parte, pero no menos importante, en las condiciones actuales en que anuncios pagados y publicidad en medios es cada vez más costoso, los presupuestos son más reducidos y hay más presiones para justificar ese gasto y para alcanzar los objetivos de ventas, debemos potenciar la marca, ¿no? Porque como hemos visto, afecta al posicionamiento web, a los resultados generales y además contribuye a los procesos de conversión. Y algunas reflexiones finales. Importante preocuparnos por el rendimiento de la marca. El desarrollo de la marca debe pasar a ser una de las prioridades en la estrategia de posicionamiento web. Importante también participar de forma activa en lo que son las decisiones de marca. Como os comentaba al principio, nos guste o no la marca afecta rendimiento del cual somos nosotros responsables como profesionales. Importante utilizar todos los datos que como SEOs tenemos acceso para beneficiar a la empresa en su conjunto. Comprender la marca. Comprender la marca es parte de nuestro trabajo y utilizar todos esos datos puede llegar a ser valioso para todos. Y, por último, si eres una empresa grande o pequeña, el desarrollo de marca será una tendencia durante todo el año 2020 y 2021. Ya no hablo solo de la estrategia de SEO, me refiero a la estrategia de empresa y de desarrollo de negocio. Tener búsquedas de marca en Google es una clarísima señal de autoridad y masiva relacionado a cierto producto o servicio. Y, sin embargo, para que esto suceda es importantísimo tener un buen producto, tener un buen servicio, tener básicamente una propuesta de valor clara. Y, básicamente, esto sería todo. Pues, muchísimas gracias, Andrea. A mí me ha encantado. De nuevo, he aprendido cosas contigo. Y me ha encantado esa conexión que haces entre trabajar el SEO y la conversión y el CRO. Porque no es traer tráfico por tráfico por tráfico, sino que me ha encantado la frase de hacemos SEO para hacer que las empresas ganen dinero. Eso es importantísimo, tener esa mentalidad. Y, por lo tanto, ahí la marca cobra mucha relevancia. Me ha encantado, enhorabuena. Y nos van a poner ahora una pregunta. Solamente nos da tiempo para una, ¿vale? El resto ya las contestaremos a través de los posts o de las redes sociales. De Pilar Gil. ¿Cómo se puede conseguir posicionamiento cuando estás empezando y no eres conocido sin tener que pagar a Google? Claro. Aquí era un poco lo que comentaba Pilar. Gracias por la pregunta. Es importantísimo, por una parte, a nivel de empresa, centrarnos en lo que es la marca, ¿no? Dar a conocer la marca en medios que realmente no necesitan una inversión económica, pero sí necesitan una inversión de tiempo. Redes sociales, publicitar en tu propio blog, en blog de terceros, hacer relaciones de partnership, ¿no? Luego también hay más estrategias, ¿no? Que realmente como compañía puedes hacer sin tener que pagar esas grandes inversiones a Google que al final, aunque tienen un retorno inmediato a medio o largo plazo, realmente no te va a ayudar a posicionarte, ¿no? Entonces, lo que os digo, hay muchísimas casuísticas, hay muchas posibilidades aquí, depende mucho de qué tipo de marca seas, de qué vendas, de cuál sea tu producto, de cuál sea tu servicio, pero eso, si tienes una propuesta de valor clara, adelante con ello por otros canales sin tener que pagar, se puede hacer, ¿no? Creo que pagar es un complementario, ¿no? No sé si he respondido la pregunta. Yo creo, lo tendrá que juzgar Pilar, pero yo creo que perfectamente. Bueno, escribiré sobre ello si os apetece. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Andrea. Gracias.